¡Suscríbete al canal! Hasta la fecha. La noche del 12 de noviembre de 2021. Sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo. Aunque el hecho ocurrió frente a más de 200 personas, ninguna quiso declarar quién o por qué se llevó al joven. La madre de Soel inició la búsqueda de los responsables prácticamente sola. Sus interrogantes debieron esperar 27 meses y un día hasta que este 14 de febrero se realizaron siete operativos simultáneos en fincas y comercios relacionados al caso para capturar a algunos de los responsables de apagar la voz del berrinchudo de mamá. Dentro de los allanamientos está en búsqueda del cuerpo de Soel en un área boscosa de la localidad, en una finca que nos está ayudando una fundación, la Fundación de Antropología Forense, quien está utilizando la última tecnología que posee para encontrar este tipo de restos humanos. Los capturados fueron identificados como Hugo Roberto Andoni Galdámez Pineda, de 32 años, y su escolta José Armando Granados Gallardo, de 24. Una de las hipótesis sobre qué pasó con el cuerpo es que fue lanzado como comida a unos leones que el jefe de Galdámez tenía como mascotas. Efectivamente hay una serie de información, animales exóticos que están enterrados en la finca, que fueron tirados al río Motagua. Toda esa información tiene que ser validada, tiene que ser descartada, y el día de hoy estamos verificando y descartando el tema de los animales exóticos, por lo menos donde se originaba dicha información. Pero las líneas de investigación continúan, es una primera fase, y las capturas de las dos órdenes que nos dio el juez le hicimos efectiva y ya fueron puestos a disposición. Las líneas de investigación apuntan a que se trató de un crimen pasional, ya que el joven cantante pudo haber sostenido una relación extramarital con la conviviente de un narcotraficante asesinado en marzo de 2022. Sin embargo, el detonante habría sido una canción que Suel le cantó prácticamente al oído a la mujer aquella noche. Una serie de líneas de investigación por el tema y el área que se maneja mucho, el tema del narcotráfico, el tema pasional, el tema de una riña al calor de licor. Todas esas líneas de investigación se tienen que validar y una de las que menciona es una de las más fuertes. La investigación continuará a través de métodos especiales con los que se están analizando las áreas donde podrían encontrarse los restos óseos de Suel, mientras la vida de la familia cambió para siempre. No me importaría morir entre mis brazos. Y en exclusiva, el periodista Alejandro Esquite logró conversar con la madre de Suel, quien abandonó el país por su seguridad y tratando de iniciar una vida prácticamente desde cero, luego de haber perdido a su hijo. El día, el 12 de noviembre que sucedió eso, mi muchachito todavía cinco minutos antes, él estaba feliz y me decía, mamita, te amo, sos mi todo. Yo quiero tener dinero para que a vos no te falte nada. Cinco minutos después, esa gente sin corazón me lo sacó y de ahí yo ya no supe más. Así recuerda doña Yuli los últimos minutos que tuvo comunicación vía WhatsApp con su berrinchudo, como ella le decía a Suel, el día de la desaparición. Entre el llanto, confiesa cómo esperó todo este tiempo a que se ejecutaran las capturas que hoy le notificaron hasta su vivienda en el extranjero. Como dice él, los tiempos de Dios son perfectos, ni antes ni después. Él supo para yo poder estar ya en el país porque le temía a esa gente. A veces callaba uno de las cosas que se enteraba, ¿verdad? Por temor que tengo mis hijos, mis padres, mi esposo. Pero gracias a Dios estoy en un país donde tengo el apoyo de todas las instituciones. Ahí sí que 27 meses de agonía, 27 meses clamándole a Dios que nos mandara una respuesta para que la justicia de nuestro Creador le caiga a ellos. Y así ha sido, siempre confié, siempre confié en las autoridades porque yo sé que me pusieron unas personas buenas que me lo dijeron ellos. La madre del cantante reveló detalles sobre la versión de que Suel fue sacado por la fuerza tras haberle cantado a la mujer del narcotraficante que aquella noche festejaba su cumpleaños. Y él lo hizo, fue por nada más quizás por su esposa, porque ella dicen que estaba ahí y ella le pidió una canción a mi hijo. ¿Qué canción habría sido la que le pidió a Doña Yuli? No, eso sí, no lo puedo decir. Y él, mi hijo, estaba para complacer a los fans. ¿Y eso fue lo que detonó el enojo? Eso es lo que dicen que el enojo de esa persona. Algunos se preguntan quién es el personaje en mención y quién sería la mujer que se habría enamorado del joven. Se lo damos a conocer en la siguiente nota. Quiero agradecer de todo corazón a Máxima Orden y a Hermanos Contreras por la invitación y la oportunidad de acompañarlos en este aniversario del grupo de antes mencionados. Así que los esperamos este viernes 12 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estarles cantando, vamos a estarles acompañando con lo mejor de la música que este grupo número uno de Oriente trae para todos ustedes y para sus amigos Sobel Cruz. También los esperamos ahí, pues. ¡Gracias! La furia de alias El Sultán detonó con aquella misteriosa canción que Sobel le habría cantado a la mujer. Pero, ¿quién es ella? Derivado de las diligencias de allanamiento, inspección y registro realizadas este día en el departamento de Zacapa por investigadores de la DEC junto al MP, podemos informar sobre la detención de Shadia Alejandra Ramírez Vázquez de 32 años. Esta persona fue detenida en flagrancia al localizarle tres recipientes plásticos conteniendo polvo blanco. Al realizar la respectiva prueba de campo, da como resultado presuntivo positivo para cocaína. Derivado de la flagrancia, esta persona fue puesta a disposición de juez competente, donde deberá solventar su situación legal. Durante los allanamientos registrados este miércoles, casualmente, en el interior de una de las viviendas allanadas, fue capturada Shadia Alejandra Ramírez Vázquez, quien resultó ser la mujer a la que aquella noche Sobel le cantó y a quien él cautivó con su juventud y talento. Mientras que uno de los capturados era el administrador del negocio donde el cantante y la mujer del narcotraficante coincidían. No, ellos son fuera de todo esto. Ellos no eran managers, ni eran amigos, nada. Esa persona, Anthony, ellos, mi hijo estuvo cantando en el restaurante de ellos que se llamaba El Patio Colonial, el cual creo que ya lo cerraron. El 16 de octubre mi hijo estuvo cantándole ahí, mi hijo salió feliz, me decía, mamita, vieras qué bonito, me fue en ese evento. Hans Breuner Lorenzana era nieto de alias El Patriarca, Gualdemar Lorenzana y miembro del Clan Lorenzana. Murió la madrugada del 2 de marzo de 2022 junto a sus dos guardaespaldas cuando fue acribillado con más de 200 tiros en un comercio de huitesa capa. Hasta el momento se desconoce qué hizo la familia con sus leones de mascota tras su muerte. Sin duda, en este caso aún hay muchos cabos que atar, pero la historia de Soel Cruz, el berrinchudo de mamá, continúa.